Llevábamos ya mucho tiempo sin comer así que Pablo se puso en pie en medio de todos Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo señores debían haber seguido mi consejo y no haber Zarpado de Creta así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida pero ahora los exhorto A cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida sólo se perderá el barco Sólo se va a perder el barco la vida de ninguno de ustedes dice Sabes que les estaba diciendo de cosas que se van a perder pero si tú no te pierdes Si llevas el sonido de lo que Dios te ha dicho escucha esto dice sólo el barco se va a perder No será que hay barcos que hemos estado perdiendo en estos tiempos Porque es tiempo de descubrir aquello que creías que te sostenía no era lo que verdaderamente te sostenía Sabes que estaba diciendo Pablo lo que creíamos que nos sostenía no era lo que verdaderamente nos sostenía El barco que nos sostiene se va a hundir pero Dios nos va a sostener porque es tiempo de descubrir Que lo que creías que te sostenía no era lo que verdaderamente se sostenía Verso 23 pues anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo Te acuerdas de la pertenencia a las promesas a quien pertenezco y sirvo Llegó un ángel a hablarle en medio de ese momento tan difícil Verso 24 diciendo no temas Pablo has de comparecer ante el César Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto tened buen ánimo amigos Porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo Tal y como se me dijo Dios me lo ha prometido Dios me ha dado una promesa que llegaré a Roma Las promesas son en el sí, en el amén son resonantes No importa la tormenta, no importa el momento difícil La promesa de Dios sigue en el sí Habías estado soltando la esperanza hoy te traigo buenas noticias La esperanza no te ha soltado a ti Hoy te traigo buenas noticias Pablo se levantó al Dios al que pertenezco Y usted puede leer la historia Al final se pierde el barco y llegan a una isla llamada Malta No sabían ni cómo se llamaba la isla Estaban tan desorientados dice que los recibieron Y no sabían dónde estaban No te has sentido en Malta en algunos momentos en este tiempo Que nos hemos sentido desorientados Sabes que necesita recordar que Dios tiene promesas para tu vida Que tú dices pero este no se parece al lugar de la promesa No te preocupes Dios no necesita que el lugar en donde ahora estás Se parezca a la promesa para él decir que sí va a cumplir la promesa Yo me imagino cuando llegaron a aquel lugar Que es este lugar No tiene nada que ver con la promesa No te preocupes Pero será todo lo que Dios va a usar para llevarte a la promesa Todo lo que Dios va a usar Mientras Pablo Escucha esto Mientras Pablo juntaba una abrazada de leña Y la echaba en el fuego Una serpiente venenosa Que huía del calor Lo mordió en la mano Los habitantes de la isla Al ver la serpiente colgando de su mano Se decían unos a otros Sin duda Este es un asesino Aunque se salvó del mar La justicia No le permitirá Vivir Una más Escucha lo que está diciendo Escucha lo que está diciendo en ese momento Ahora la gente lo empieza a criticar Lo empieza a criticar Seguro este es un asesino Este no va a sobrevivir a esta mordida De esta serpiente Aunque se salvó del mar La justicia no le permitirá vivir Escucha esto No pierdas tu tiempo Con aquellos que no entienden De las promesas de Dios Tú sigue adelante En lo que Dios ha dicho Sigue Hay alguien que tú le tienes que decir ahí Cerca tuyo Sigue adelante En lo que Dios ha dicho Muchas veces nos quedamos estancados Con las razones de otros Tú no necesitas una razón Tú necesitas una revelación De parte de Dios Que el sí de Dios Continúa vigente para tu vida Imagínate cómo lo estaban juzgando No puedes esperar a que otros Crean que Dios está contigo Para tú creer que Dios está contigo Ahora decían es un asesino Hoy vengo a decirte Dios está contigo No importa lo que los demás digan Hoy vengo a decirte Lo que Dios tiene para ti En esta palabra Dios está contigo Mientras otros buscaban razones Pablo tenía revelaciones Pablo tenía revelaciones Tengo una revelación Tengo una revelación Y tengo una promesa Voy rumbo a Roma No importa lo que suceda Dios lo va a usar a mi favor Para formar su naturaleza en mí Y lo que sigue resonando Es la promesa de Dios en mi vida Tengo una revelación Tengo una promesa Mientras otros buscan razones Será, será que se salvó de la tormenta Pero ahora ya no pasará esto en su vida Mientras otros siguen buscando razones Yo busco la revelación de Dios Yo tengo revelación de sus promesas Yo tengo revelación Que las promesas de Dios Son en el sí y en el amén Son 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 en el amén